Creído que era imprescindible que se vaya, después de escucharlo, en esa conversación que desconocemos, pero que podemos imaginar cómo fue, ¿no? Podría haberse parecido perfectamente a la conversación que tuvo Carlos Tapia con Lerner, cuando Lerner le dijo, tienes que irte. Ahora, lo que señalan también es que Salomón Lerner no había podido ejercer un debido... Control, de repente, no es la palabra, pero digamos, haber manejado con mayor cohesión, que es la palabrita que también se utiliza en el comunicado de prensa de Palacio, a todo el equipo, al equipo ministerial, donde cada uno se disparaba por su lado y eso pues era también, generaba todo un caos. Claro, pero eso que podía ser una suerte de anarquía relativa, de desorden incómodo, era también una especie de ventilación democrática constante, una especie de afinamiento en el camino, ¿no? Ahora lo que ha ganado es una línea, es una línea, y la línea no es precisamente la más democrática, ha ganado una línea promilitar. No olvidemos que quien asume el cargo de primer ministro es el responsable del balazo en Cañete, el balazo letal en Cañete, y de las detenciones arbitrarias que duraron 10 horas aquí en Lima. O sea, a ese hombre se le premia con el cargo de primer ministro y dentro de una lógica que es la nueva lógica del presidente Humala, que es la de imponer el orden a cualquier costo. Y renunciar a esa vocación que tenía Lerner, una vocación efectivamente podía ser penosa, pero era intrínsecamente democrática. No tienes ninguna duda al respecto, digamos, esperar el equipo que se ha conformado, las personas que podrían aparecer hoy día en los cargos ministeriales, ¿podrían darnos algún tipo de garantía distinta en ese sentido? ¿O tú crees que definitivamente ya no? Por ejemplo, el nuevo ministro de Energía, el nuevo ministro del Ambiente, perdón, del Medio Ambiente, es el director de una ONG. Claro, Pulgar Vidal. Sí, el director de una ONG que, digamos, está muy, muy próxima a la gran minería. Es una ONG que hace una labor muy buena y muy eficaz en relación a la minería informal y a los daños que esta causa, pero a veces ha hecho... Me informan, disculpame, que ya están listos para la transmisión en Palacio de Gobierno. Sí, a gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya está por iniciar la ceremonia de juramentación. ...de aparecer ante nosotros aquí en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno todos los ministros ya con la banda ministerial puesta. Están algunos saludando a la concurrencia aquí en Palacio de Gobierno. Vemos ahí a quién será la nueva ministra de la Mujer. Vemos también a algunos ministros que ya están de salida entre la concurrencia, entre la gente que está aquí esperando la nueva juramentación, como es el caso de Kurt Burneo, quien hasta hace poco fuera el ministro de producción. Por ejemplo, a gusto. Ahí adelante también vemos que está Francisco Iguiguren, creo, si no me equivoco, quien fuera ministro de justicia. Este, a gusto, ¿me puedes escuchar? Sí, te escucho. No, nos decían, por ejemplo, que entre los invitados y que también como parte de la comitiva que está, iba a estar Salomón Lerner. No está todavía, no lo hemos visto, al menos Rosana no puedo confirmar esa información, pero si fuera el caso estaría él en la primera fila con los ministros que te acabo de mencionar, pero no es el caso, salvo que él esté detrás. Así es. O al lado del presidente, ¿no? Claro, vemos también que está Rafael Roncagliolo, ¿no es cierto? Rafael Roncagliolo, sí, me acaba de decir un asesor de prensa de la cancillería es confirmado, va a ser ratificado dentro del cargo de canciller y no va a ser Harold Forsyth, embajador peruano en Washington, como se había en un principio sospechado. Claro, por ejemplo, desde acá también podemos ver a Luis Peirano, a quien se dice que va a ser el ministro de Cultura en reemplazo de Susana Vaca. Así es confirmado Luis Peirano, desde aquí lo vemos, está ya esperando también su juramentación, ahí vemos, la que más se está saludando es Ana Jara, la nueva ministra de la mujer. Ana Jara, es aquí mismo, que nos está haciendo todos estos saludos. Está saludando a todo el mundo, ella es congresista de Gana Perú, escribió hoy en su página de Facebook agradeciéndole al presidente por la confianza, lo único que nos causó curiosidad, Rosana, fue que en vez de Mimdes con M, como se escribe... No, porque el Ministerio de la Mujer, cuando llega el desarrollo social... Ella puso Mimdes con N, no es una curiosidad de lo que escribió hoy Ana Jara, flamante ministra de la mujer, en su cuenta de Facebook. También vemos al lado de ella a otro quien fuera congresista de la República, quien es José Urquizo. Ahí está él al lado de la ministra. Él va a entrar como ministro de producción. Él estuvo como representante del Partido Nacionalista, bastante activo, por cierto, en el 2006. Ellos son los dos que están acaparando los flashes de las cámaras enfrente. Vemos detrás de Urquizo está el ministro Silvia Martín, no, ratificado. Y ya apareció el presidente de la República. También aparece el presidente oyente, un mal al lado de Nadine Heredia. Y ahí está Salomón Lerner, Rosana. Sí, se había anunciado de alguna manera su presencia. Aplaudido entonces el presidente de la República. Se le ve muy confiado. Y está a punto de liderar esta ceremonia. Escuchemos. Señor gobierno, les da la bienvenida a la ceremonia de juramentación del nuevo Gabinete de Ministros de Estado. Seguidamente se procederá a la lectura de las resoluciones supremas de la 361 a la 378-PCM-2011, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo los señores ministros de Estado y se les da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resoluciones supremas de la número 361-2011-PCM a la 378-2011-PCM. Lima, 10 de diciembre de 2011. Vista las renuncias que a los cargos de ministros de Estado formulan los titulares de Defensa, Interior, Justicia, Agricultura, Trabajo y Promoción del Empleo, Producción, Energía y Minas, Mujer y Desarrollo Social, Ambiente y Cultura. Se resuelve. Aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican y se les agradece por los importantes servicios prestados a la Nación. Señor Daniel Mora Ceballos, al despacho de Defensa. Señor Oscar Valdés Dancuart, al despacho de Interior. Señor José Eguiguren Praeli, al despacho de Justicia. Señor Guillermo Cayoza Sali, al despacho de Agricultura. Señor Rudecindo Vega Carreazo, al despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Kurt Burneo Farfán, al despacho de la Producción. Señor Carlos Herrera Descalzi, al despacho de Energía y Minas. Señora Aida García Naranjo Morales, al despacho de la Mujer y Desarrollo Social. Señor Enrique Guiseque Sala Lafos, al despacho de Ambiente. Y señora Susana Vaca de la Colina, al despacho de Cultura. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Salomón Lerner Guitis, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema número 379-PCM-2011, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Salomón Lerner Guitis al cargo de Presidente del Consejo de Ministros y se le da las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Resolución Suprema número 379-2011-PCM. Lima, 10 de diciembre de 2011. Vista la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor Salomón Lerner Guitis y estando lo acordado, se resuelve. Aceptar la renuncia que al cargo de Presidente del Consejo de Ministros formula el señor Salomón Lerner Guitis dansele las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Ollanta Humala Tazo, Presidente de la República. Seguidamente, se dará lectura a la Resolución Suprema número 380-PCM-2011, mediante la cual se nombra al señor Oscar Valdés Dancuart en el cargo de Presidente del Consejo de Ministros, luego de lo cual el señor Presidente de la República tomará el juramento de estilo. Resolución Suprema número 380-2011-PCM, Lima, 11 de diciembre de 2011, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando lo acordado, se resuelve nombrar Presidente del Consejo de Ministros al señor Oscar Eduardo Valdés Dancuart. Regístrese, comuníquese y publiquese. IB construction en el artículo 123. ERoин party. 1-4-5-6-8-3-5-6-7-6-7-8-7-7-8-8-8-8-7-9-7-8-6-7-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-6-8-6-8-8-8-8.